Fíjate, nacimos, o sea, la constitución del 78 nace rodeada de bombas y asesinatos de unos y el potencial riesgo del búnker de poder reaccionar a esto, el búnker no reaccionó salvo el 23F, pero hay cosas que contar del 23F de si fue el búnker o fueron haciéndose pasar por el búnker otros, como están sacando cada día más los papeles oficiales de lo que pasó verdaderamente el 23F, pero parece mentira que hemos ido a peor. Con una limitación de la libertad de expresión, pero que no es solamente política, que es también cultural, que es que yo he vivido los retazos de los... Mi vida es ochentera, hemos vivido una época de expresión y de libertad y de ser capaz de tener relaciones con personas. Yo es que jugaba al rugby con un heavy, me iba con unos punkis de izquierdas a un bar y luego acabábamos en el bar de universitarios tomando una cerveza. Es que yo tenía a mis amigos rojos con los que me peleaba y a mí me llamaban en el facha y luego convivíamos. Y no había un problema, había problemas, había violencia, lo que tú quieras, pero no había un problema de expresión, que es lo que estábamos hablando aquí. Y lo que quiero decir es que había más libertad de expresión, no había un hoy va a venir uno de los cuidadito, eso no lo puedes decir. Sí, hay palabras que no se pueden usar y términos que no. De todas las cosas que están aflorando en torno al PSOE, a la familia Sánchez, a Pedro Sánchez y al poder. ¡Gracias!